Piscianos y Piscianas Voy a buscar una agita aquí Piscianos y Piscianas Una gran noticia va a cambiar tu vida Yo te veo mucho dinero Pisces En cualquier momento va a llegar la suerte para ti Usted ha sido beneficiado, beneficiado Bastos Oros Oros Yo siento aquí Pisciano, Pisciana Que hay una gran noticia que te va a traer mucho bienestar Hay una gran noticia que te va a traer mucho bienestar Hay una gran suerte que te va a traer una gran riqueza Aquí hay una persona que tiene envidia de tu cabello Es una persona que tiene envidia de la forma como tú caminas Pero es una persona que quiere ser mejor que tú Quiere vestir mejor que tú Quiere hablar mejor que tú Pero no se da cuenta que el que imita fracasa Aquí mis ancestros me dicen que en el día de hoy Vas a burlar la muerte Verás una entidad que está todavía vestida de negro Que está toda vestida de negro No le puedes ver el rostro Va a estar parada en la puerta de tu casa Va a estar parada en la puerta de tu casa Aquí dice que tus ancestros te van a ayudar a salir de una situación En la que tú vas a estar metida entre la vida y la muerte Pisciano, aquí mi carta me anuncia Que vas a vencer una angustia Un problema de salud Vas a vencer un problema de salud Vas a quitarte un problema de salud Oros La vida te va a poner a elegir entre dos caminos Tienes que pensar con cabeza fría Elige lo que tu conciencia dictamine No elijas lo que diste tu corazón Porque tu corazón a veces se equivoca Y el corazón no tiene pie, no tiene cabeza El corazón no tiene pie, no tiene cabeza Vas a tener un hecho curioso en un museo Vas a ver una reliquia, una obra de arte Donde está una persona sonriendo Una persona que te va a llamar la atención Tú crees haberla conocido Pero es una figura antigua Es una imagen antigua Veo una reliquia a nivel religioso Veo una reliquia a nivel espiritual Copas Llevas varios días tratando de comunicarte Con alguien que te debe dinero Esta persona se está escondiendo Esta persona no va a darte la cara Sencillamente no tiene para pagarte Te está vacilando Está jugando contigo Durante todo este tiempo Tú lo has ayudado Tú la has ayudado Te ha dado la espalda quizás Se está escondiendo Porque es una persona fresca Es una persona fresca Quizás vas a presentar un examen En una universidad Tú intentas quedar en una carrera En una carrera muy importante Quizás quieres ser médico Veterinario, enfermera Estás a punto de entrar Estudiar lo que más te gusta Pero tienes que tener mucho cuidado Tienes que tener mucho cuidado No vayas a perder tu tiempo Copas Copas Oros Tienes que tener cuidado Con algo que estés usando Te vaya a dar una reacción alérgica Champú Jabón Te vaya a dar una reacción alérgica Vives todo el día estornudando Vives todo el día Con una alergia Rosetones en tu cuerpo A veces no te das cuenta Del producto que usas Que te puede estar causando Algún tipo de alergia Copas Copas Vas a ir a un lugar Vas a tener una intimidad Con una persona Y en el último momento Te va a dar un montón de excusas Y se va a ir Y tú no vas a entender Absolutamente nada Tienes que darle gracias a Dios Que no va a pasar nada Quizás Dios te está previniendo De algo que tú puedas vivir Que te pueda causar Un momento de dificultad Un momento de dolor Copas Copas Aquí mi carta anuncia Que una persona Te va a hacer una llamada telefónica Te va a hacer un reclamo Por culpa de una persona Que te está haciendo un favor Alguien te va a hacer un reclamo Por culpa De una persona Que te está haciendo un favor Quizás tienes celos Quizás le molesta su presencia Quizás le molesta Su participación contigo Quizás le molesta Que tú Tienes contacto con esa persona Quizás le molesta Que tú tienes una relación Muy productiva Con esa persona Aquí dice Tienes que tener cuidado Con un niño Que está revisando Un sitio web Que tiene un contenido Que es solo para adultos Vigilen los niños Cuando están en la computadora Aquí mis ancestros Me dicen Que tienes que tener cuidado Con la compra Que vas a hacer por internet En una red social Porque pueda que después Tengas que pagar un dinero Que no te corresponde Que tienes que pagar Copas Oros El mago Oros La carta de los enamorados Una persona cercana a ti Quiere tener una relación contigo Quiere tener un compromiso contigo Quiere tener una intimidad contigo Quiere tener un encuentro contigo Quiere tener un acercamiento contigo Quiere tener un momento de amor De complacencia De divinidad contigo Un momento de De ternura De pasión De distracción De ternura Esta persona Quiere tener un romance contigo Esta persona Va a contactar los servicios De una persona psíquica De una persona psíquica ¿Para qué? Para que te haga un romance Para que te haga un amarre Para que te haga una canalización Para que te haga un embrujo Para que tú caigas tendido Tendida A los pies de esa persona En la salud Oros 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 Copas Te veo agitado Te veo agitada Te veo agitado Te veo agitada En la salud Tienes que tener cuidado Vayas a tener Un problema íntimo Por estar teniendo relaciones Con personas Desconocidas Vayas a tener una relación Sin una protección Y con todo y eso Con protección O sin protección Vayas a verte En un problema Que mañana Vayas a pagar Unas consecuencias Oro Copas Si tú estás estable Si tú estás tranquilo Tranquila Si tú estás en armonía En paz Con tu relación De pareja No hagas algo Del cual Tengas que arrepentirte Oros Oros Copas En la parte del dinero A ti no te interesan Los lujos Tú después De haber estado Cerca de la muerte Tú después De haber pasado La miseria Tú después De haber pasado Tanto dolor Tanta tristeza Tanta angustia Tanto tormento Aquí No te interesan Los lujos Tú prefieres Vivir en la austeridad Tú prefieres Vivir en la austeridad Prefieres vivir En la comodidad En la tranquilidad En la armonía En la paz En la satisfacción Quieres vivir En la paz En la tranquilidad En la armonía En la satisfacción No quieres vivir Basado en el ego En la vanidad Quieres tener dinero Pero que nadie sepa Tú quieres tener ganancias Pero que nadie sepa Tú quieres tener prosperidad Pero que nadie sepa Tú quieres tener riqueza Pero que nadie sepa En lo laboral En lo laboral Bastos Bastos En la parte laboral Tú te estás distrayendo Estás perdiendo La concentración En tus labores Estás pendiente De un compañero O de una compañera Estás dejando Que tu trabajo Se acumule Vas a perder el tiempo Con esa persona No te das cuenta No te das cuenta Que pueda que pierdas Tu trabajo Pueda que pierdas Tu posición Pueda que pierdas Lo que con tanto amor Y con tanto sacrificio Te ha costado obtener Te ha costado tener En lo laboral Cuides de situaciones Que le traigan problemas Y conflictos En el amor Oros Te veo como agitado Estresado Estresada Aquí en el amor Hay cosas que están haciendo Que no te da la paz Y la tranquilidad Que te mereces A veces discutes Sin razón alguna A veces tienes Conflictos Sin razón alguna A veces Estás pasando Por situaciones Amorosas Que no tienen cabida Que no tienen cabida Oros El mago Copas Tú a veces sientes Que tu relación Se viene abajo Se viene al fondo A veces tú tienes Una relación Que no te produce La paz Y la tranquilidad Que tanto te mereces Solteros Solteros Veo que aquí Soltero Soltera Comienzas una nueva relación Con alguien Que te apoya Que te ayuda Que te respalda Que te apoya Que te ayuda Que te respalda Veo Espadas Soltero Tú le vas a dejar Las cosas claras A alguien Tú vas a dejar Las cosas claras A alguien Veo Tú eres celoso Celosa Veo que A ti no te gusta Que nadie se esté metiendo En tu vida privada A ti no te gusta Que nadie se esté metiendo En tu vida personal A ti no te gusta Que nadie se esté Inmiscuyendo En tus asuntos personales No quieres darle tela Que cortar a nadie No quieres que nadie Se entere de tu vida Divorciados Divorciadas Bastos Copas Divorciados Aquí Hay una persona Que se va a reír En tu cara De tu desdicha Hay una persona Que se va a burlar De ti De tu desdicha Tranquilo Tranquila Nunca es tarde Cuando la dicha Es buena Hay una persona Aquí También Que te quiere enamorar Que está Ilusionado Ilusionada Contigo Divorciados Y divorciadas Aquí Ahí Yo veo Yo siento Que en bastos Y copas Tú vas a hacer Como unos arreglos Una persona Cercana a ti Quiere Quiere buscar La manera De hacer un negocio Contigo Pero quiere poner Los puntos claros Sobre las IES Quiere poner Las cosas claras Sobre las IES No quiere equivocaciones No quiere hacer negocios Que después Tenga que lamentar Primer decanato De Pisces Bastos La familia Espadas A ti te culpan De una situación Que no tiene nada Que ver contigo A ti te van a involucrar En una situación Que no tiene nada Que ver contigo Resulta Que vas a vivir Una infidelidad Una ruptura sentimental Por causa De que Vas a tener un romance Con alguien Que está comprometido Que está comprometida Hay una mujer Que te tiene envidia Una persona Que te tiene envidia Por causa De un dinero Que tú vas a recibir Y no lo recibe Esa persona Segundo decanato Oros Oros Copas A ti te culpan De algo A ti te van a culpar De una situación Que no tiene absolutamente Nada que ver contigo A ti te van a culpar De una situación Que no tiene nada Que ver contigo Hoy me están anunciando Que vas a ayudar A una persona Que llora en silencio Una persona Que sufre Una persona Que está lejos de ti Pero te va a buscar No le quites la ayuda Dale la mano amiga Para que esa persona No tome decisiones Para que esa persona No tome decisiones Equivocadas Por su mente Están pasando Pensamientos Equivocados Pensamientos Irracionales Estás sufriendo mucho No le quites Tu bendición Dale tu bendición Para que esta persona Encuentre la paz Y la tranquilidad Vas a sentir Una presencia En la puerta De tu casa Vas a sentir Un espíritu Que te habla Vas a sentir Un espíritu Que te dice cosas Vas a sentir Un espíritu Que te manifiesta cosas Tercer decanato El mago Vas a buscar Una ayuda religiosa Para el día de hoy Antes de las Doce de la noche Vas a sentir Que brillas Con luz propia Hay personas Que van a intentar Opacarte Hay personas Que intentan Opacarte Hay personas Tu vas a tener Una importante Exposición Harás un importante Negocio Harás un importante Proyecto Harás una importante Negociación Pisianos y pisianas Aquí Amanecerás Pensativo Pensativa Amaneciste Pensativo Pensativa Estarás Pensativo Pensativa Porque necesitas Terminar con algo Que no te da la paz Y no te da la tranquilidad Que tanto te mereces Señoras y señores Que sea un día maravilloso Lleno de mucha buena vibra Y lleno de mucha prosperidad Soy Hermes Ramírez Bendigo el bien Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video